...que los precios en dólares con un dólar que en la cabeza de la gente está más cerca de 6. Entonces, cuando uno va a comprar un aparato con dólares, posiblemente van a pedir un descuento al 25% en dólares. Y eso en general no sucede en la práctica, tampoco sucede en el 2. La gente no vende, vas a tener muy pocas operaciones, salvo la gente que realmente necesite esa liquidez. Por lo tanto, vas a tener efectivamente un parate. Lo mismo pasa con los salarios. Cuando uno tiene una recesión, los salarios no caen, cae el producto. En este caso, los precios no van a caer, va a caer el nivel de transacciones, el número de transacciones. Ahora, hay un punto que es muy importante. Si uno quiere hacer cualquier operación que implique pasar por pesos, por más que uno pueda vender esos dólares a 6, el problema sigue siendo el mismo. Nadie se quiere quedar en pesos. Porque una vez que yo me quedo en pesos, hoy este modelo económico que tiene tasas fuertemente, arbitrariamente deprimidas, que están hechas, supongo, para fomentar el préstamo al consumidor, para fomentar la demanda fundamentalmente por consumo. Pero son tasas para el horrorista muy deprimidas. En este contexto, la persona que tiene dólares y tiene que pasar por pesos, prefiere quedarse en dólares simplemente porque una vez que tiene los pesos, ya no sabe más qué hacer con él. Y puede ser tres años en ese proceso. En base a la experiencia que vos tuviste en la época de Bleger al frente del Banco Central, ¿no? Y la de ahora, digamos, ¿ha cambiado, Cristina, respecto a lo que pensaba Néstor económicamente, crees? Muy difícil. Yo no quiero especular al aire sobre lo que pensaba. ¿O es más ideológico ahora el tema? Da la sensación que es más ideológico, pero de vuelta. No lo sé de primera fuente. Lo que me parece que hay, sí, algunos lineamientos de continuidad entre los dos. O sea, lo que ha sucedido es que los márgenes con los que contaba Néstor para experimentar políticas que podían ser contraproducentes sin tener un efecto directo sobre el bienestar, más allá del desahorro del país. Esos márgenes hoy ya no están visibles y están obligando al gobierno a priorizar y a tomar decisiones. Y ahí es donde, a mi juicio, el gobierno se está equivocando. Antes tenías esos márgenes, entonces no estaba tan evidente dónde efectivamente esta lógica económica chocaba con la realidad económica. Hoy, la realidad económica se está imponiendo y me da la sensación de que el diagnóstico que están haciendo es equivocado. Y como te decía antes, el mundo está mal y nosotros cíclicamente teníamos que crecer menos. Pero estamos creciendo menos de lo que deberíamos crecer. Por los errores del gobierno. Por los errores del gobierno, sí. Ahora, aquí se mató, ¿no? Porque el gobierno que se ha jactado del crecimiento económico, del consumo interno, del modelo exitoso, ¿es el propio gobierno el que lo está ahora matando? Es una pena y es paradójico porque el crecimiento... ¿Para ciudadano? Yo no le recomendaría eso a nadie, pero me da la sensación de que el crecimiento que ha sido el emblema, posiblemente el único verdadero emblema del modelo económico, no del modelo social, ¿no del modelo económico que se haya jactado el gobierno? Hoy es la principal víctima de estas medidas. Ahora, ¿puede ser que el gobierno se comprobó esto de que le querían hacer una corrida a cambiar y por eso se ha sido todo? Muy probablemente, muy probablemente hayan pensado eso, pero de vuelta hay que mirar las evidencias. ¿Quiénes están comprando dólares a principio de año? El Banco Central nos dio los datos, era gente minorista, eran compras por 5.000 dólares, están esos datos. Simplemente cualquiera que conozca el sistema financiero sabe que los grandes operadores están continuamente monitoreados por el gobierno, o por las FIPS, no pueden irse largos dólares, no pueden acumular dólares. Entonces, ¿quiénes ejercían presión sobre el dólar ahora? Son los mismos que hoy se sienten acorralados, por ejemplo, son en general ahorristas minoristas, que en otra situación no habrían corrido el dólar, y creo que por las acciones del gobierno es que se hacen así. Claro, totalmente. Eduardo, gracias por estar también yo con nosotros. Muy bien, pausa y enseguida está Alejandro Bercovich y se mete en el tema de la soja. ¿Por qué ha tocado los precios récord? ¿Cómo puede impactar en la economía argentina? En seguida está. En Walmart tenemos algo mejor que precios bajos. Vení y encontrás 5.000 precios imbatibles para que ninguna cuenta te dé mal. Porque mejor que precios bajos son precios imbatibles. Walmart. Ahorra dinero. Vive mejor. Usted puede elegir otro nifosato para controlar sus malezas, o puede elegir potencia. Mucha, pero mucha más potencia para el control efectivo de malezas. Para eso, cuenta con una red exclusiva de más de 140 puntos de venta en todo el país. Para que, de donde esté, tenga la máxima potencia en su campo. Roundup Full 2, con garantía total. La potencia.